Todo comenzó en sabes, que lo mirabas a él, señalando el reloj, aquel tiempo llegó, ella esperando de él, una señal de pasión, una pista amargo, que me agrava el sur del sol, y el destino que llega, le juega a favor, y el destino que llega, le juega a favor. Y sueñas, princesas, inventas castillos de arena, y sueñas, deseas, y fiestas, mucho más que un cariño. Y le pido al señor que le dé su amor, o que le cambie su destino, y le pido al señor que le dé su amor, o que le cambie su destino. Sígueme. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Guarda. El que fuera tu amante, me habló de ti, y se disculpó también, él se siente culpable, de tu traición, de mi amargura. Lo que más me dolió, cuando fue que me habló, de tu intimidad, mujer, si yo te despedí, y él te descubrió, todo tu cuerpo. Amor, como pude engañarme con tu querer, nunca sabré por qué, eres tú una cualquiera, y yo que creí, que eras la gran mujer. Ay, mi desilusión, cuando yo descubrí, lo falso que fue tu amor, y ahora lo será, la vida es el inicial, tu alma es despreciable. Y así, que conmigo, solo un frío en mi alma, con él, una loba hambrienta, semienta de amor, y siempre en su cama. Y así, que conmigo, solo un frío en mi alma, con él, una loba hambrienta, semienta de amor. Y así, que conmigo, solo un frío en mi alma, con él, una loba hambrienta, semienta de amor, y siempre en su cama. Y así, que conmigo, solo un frío en mi alma, con él, una loba hambrienta, semienta de amor. Y siempre en su cama, siempre en su cama. Siempre en su cama, siempre en su cama. Y así, que conmigo, solo un frío en mi alma, con él, una loba hambrienta, semienta de amor. Y así, que conmigo, solo un frío en mi alma, con él, una loba hambrienta, semienta de amor. Y así, que conmigo, solo un frío en mi alma, con él, una loba hambrienta, semienta de amor. Y así, que conmigo, solo un frío en mi alma, con él, una loba hambrienta, semienta de amor. Y así, que conmigo, solo un frío en mi alma, con él, una loba hambrienta, semienta de amor. Y así, que conmigo, solo un frío en mi alma, con él, una loba hambrienta, semienta de amor. Y así, que conmigo, solo un frío en mi alma, con él, una loba aquí, que conmigo, Isabel fusiona de amor. ¡Eh! Se arrombó y se arrombó, se mananza, en un caso. ¡Eh! Yo te miro, tú me miras, tú lo bailas, y goquitos, pero con el bom, 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 bailando el bom, 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 bailando el bom, 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 bom. Bailando el bombón, 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 bailando el bombón, solo giras tu cintura para sacarte las venas, es amor lo que provoca, siempre serás la deseada, el bombón, cada vez se le soya, en esta vida no hay vuelta, disfruta de este momento, porque las horas son pocas, las horas son pocas, las horas son pocas, es amor lo que provoca, siempre serás la deseada, el bombón, cada vez se le soya, en esta vida no hay vuelta, Mauri, disfruta de este momento, porque las horas son pocas, las horas son pocas, las horas son pocas, Bailando el bombón, 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 A todos agradecemos por todo lo que nos brindaron Y es por eso que le pedimos que nos volvamos a ver Chao, chao, que nos volvamos a ver Chao, chao, que nos volvamos a ver Muchísimas gracias por haber venido esta noche Una pasión espectacular con todos ustedes Para que ustedes, yo primero Chao, gracias Bueno, que nos volvamos a ver Chao, chao, los almohados Que nos volvamos a ver Chao, chao Gracias Hasta la próxima Que nos volvamos a ver Chao Que nos volvamos a ver Gracias Nos vemos Poco a poco Voy viviendo la vida Mirando de costado Dos momentos tan malos Que he cansado de pasarnos En el pecho de agonía Y también de alegrías Y cuando miro al cielo me llena el alma de recuerdos De aquellos que se fueron escribiendo melodías Y siempre me pregunto si del loco se acordaría ¡Vamos! Y mi vida va ¿Cuándo? Y mi vida va Entre pájaros Sanzulés Que no existen La pelotaría de la diosa Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Entre pájaros Sanzulés Que no existen Es poco lo que quiero Es solo lo que siento Que el amor solo tiene el alma Solo quiero que me escuches No detengas más tu marcha Vuela antes de la Palma, palma No esperes que te hable Pero este pan decía Es plata que se respira Que no sea todo en tu vida No esperes hoy den Muchísimas gracias, vamos Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Entre pájaros Sanzulés Que no existen Y mi vida va Y mi vida va Y mi vida va Entre pájaros Sanzulés Que no existen Todo bien, pelu Todo bien, salo Bebé Todo bien, hermana Si te gusta Sorredo Para la margarita Para el amigo La margarita Miguel Se llama ¿Cómo se llama? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Cuál? Ahí ¿Qué sí? ¿Qué sí? Me ¡Vamos! Bailando por ti Cuartelos, cuartelos Con el loco, con el loco Cuando era chico, cuando era chico Me contaron una historia Que era linda, que era linda Y me hablaron de una chica que era humilde Que era triste, que era triste Que no bailaba, no reía Que era burrera, que era burrera Hasta que un día se escapó a una pista Bailo cuartelos, bailo cuartelos Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrera Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrera Que no nadie sabe Que era cuartelera ¡Vamos! Que no nadie sabe Que era cuartelera Bailo cuartelos, bailo cuartelos, bailo cuartelos Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrera Porque era triste y aburrera ¡Vamos, colo! ¡Vamos, colo! Que no bailaba, no reía Porque era triste y aburrera Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que no bailaba, no reía Bailalo cuartelos Bailalo cuartelos ¡Quartelos! ¡Quartelos! Cuartelos, cuartelos ¡Bueno! Si no levanta las palmas No hacemos una más Una más Una más ¡Vamos, colo! ¡Vamos, colo! ¡Vamos, colo! disso ¡Vamos, colo! Si no levanta las palmas, no hacemos una más Allá al fondo, prendeme la luz Allá, 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 allá en el otro fondo, ahí Si no levanta las palmas, nos vamos a la mierda Vamos, 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 vamos Gracias ¿Dónde estás saldeciendo para olvidarme de ti? Quiero ser arena, yo te veo aparecer Sufro del fiquismo que me pone frente a mí Otra escala de mi vida Sufro del fiquismo que me pone frente a mí Otra escala de mi vida Alcaciendo, tu mar he hecho para olvidarme de ti Quiero ser arena, seguro lo lograré Alcaciendo, tu mar he hecho para olvidarme de ti Quiero ser arena, seguro lo lograré Alcaciendo, tu mar he hecho para olvidarme de ti Quiero ser arena, seguro lo lograré Alcaciendo, tu mar he hecho para olvidarme de ti Quiero ser arena, seguro lo lograré Nos vamos Nos vamos El tema que me gusta a mí Una vez más, una vez más y no lo jodo más Una vez más Una vez más Oye mi ventana, brilla el sol Y el corazón se pone triste Desapeando la suya, Dani, Dani, Dani ¿Por qué te vas? ¿Qué te pasó? Porque cada noche... Pensando en ti, friquillo, y en mi reloj Todas las horas de pasar ¿Por qué te vas? Salta, salta Toda la tristeza de mi amor Si da contigo Me olvidará Me olvidará Hacérmelo subir Junto le tracé a un lloraré Igual que un niño, ¿por qué, por qué? Porque, porque, porque te vas Porque, porque, porque te vas Si tu letras es un yo la le igual que un niño Me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás ¿Por qué te vas? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué te vas? ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Vamos, vamos! ¡Y ahí sí es! ¡Y ahí sí es! Esta noche será mi trapa Quieres vivir la vida Sin importar el que dirás Andas como un gato en la noche Provocas a los hombres Eres una mujer fatal aventurera Ella quiere ser y Contigo quiere bailar Y nadie se puede ver Contigo quiere bailar Diosa Quieres ser y fiel Quieres bailar Quieres bailar Levantando la palma Para vos Para vos Para vos Lo agarrá Lo agarrá, lo agarrá vos Ahí Ayuda Despacito, despacito ¿Está bien? ¿Está bien señora? Ahí está Ella quiere ser y fiel 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 Contigo quiere bailar Y nadie se verará Contigo quiere bailar Que Dios lo proteja en los hogares Gracias por esta noche espectacular La pasé realmente inmenso Que Dios lo proteja A todos sus órdenes Si Dios y ustedes así lo quieren Gracias, gracias, gracias Gracias Hasta la próxima Que Dios lo bendiga Chao Gracias Chao